Paul Conard, hola Moss. ¿Qué es la conciencia para UCDM? Directamente lo vamos a ver aquí, en el libro. Conciencia, conciencia, ahí está. A ver, la palabra conciencia aparece y derivadas de conciencia en 232 resultados, en el curso de milagros. Vamos a ver. Dice por aquí, los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo. La palabra conciencia se ocupa como una forma de ser, de darte cuenta. Los milagros son expresiones de darte cuenta que internamente tienes esta visión de Cristo. Los milagros emanan de la conciencia, perdón, dice, ni la revelación, ni los milagros emanan de la conciencia. Pero los milagros y la revelación se experimentan en la conciencia. Aquí la palabra conciencia estaría ocupada de manera muy común. Por ejemplo, en este momento eres consciente. Eres consciente de que estás escuchando mi voz. Esta es la conciencia. Eres consciente, te das cuenta. La conciencia muy en el estilo neurológico. Aquí la palabra es muy parecida. No es tanto un despertar de conciencia, sino la conciencia vista como un darte cuenta de lo que está pasando. En este momento te das cuenta. Por ejemplo, para el curso de milagros, fíjate lo que dice aquí. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviera limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. O sea, la conciencia de la realidad es que te des cuenta que esto que ves es una ilusión. Entonces, conciencia para el curso de milagros, en este sentido significa lo que tú percibes. Casi es un símil, tal vez podría decir que es un símil. Conciencia es percepción en el curso de milagros, no es conocimiento. Creo que eso sería lo más adecuado decir. Conciencia es percepción. Entonces tienes la conciencia del ego, la percepción desde el ego, y la conciencia desde el Espíritu Santo, la percepción del Espíritu Santo. Pero conciencia no es conocimiento. El conocimiento no admite interpretaciones. El conocimiento es la realidad. Entonces, la conciencia de la realidad sería como la percepción que te ayuda a llegar a la realidad. Espero no estar confundiendo porque es un tema muy amplio. La incomodidad, dice aquí, se manifiesta únicamente para atraer a la conciencia la necesidad de corrección. O sea, darte cuenta. La incomodidad, el sentirte incómodo con las cosas que están pasando, con los ejercicios. Por ejemplo, los primeros ejercicios hacen que algunos estudiantes se sientan incómodos. Pero, ¿dónde se sienten incómodos? Se sienten incómodos en su nivel consciente. O sea, estoy practicando el ejercicio 2 y me estoy dando cuenta que me siento incómodo. Es decir, soy consciente de que me siento incómodo. Entonces, la conciencia en este sentido es muy en el estado en el que percibes las cosas. Y tiene que ver con tus emociones. Por ejemplo, eres consciente de que te enojaste. Esa es la conciencia para un curso de milagros. Ahora, quería llegar a esta referencia también que voy a poner en la pantalla. Aquí ya hay un origen de la conciencia. Dice el curso de milagros en el capítulo número 3, el error y el ego. Dice, la conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación. Convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento de la mente errada para que te percibas a ti mismo tal como deseas ser en vez de como realmente eres. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. Entonces, el origen de la conciencia para un curso de milagros fue la separación. Creer que la mente podría estar separada de sí misma, fabricó la conciencia. Por eso es que está totalmente relacionada conciencia y percepción. De hecho, se podría ocupar como términos equivalentes. Pero conciencia es un nivel de división. No necesitaríamos ser conscientes de nada. Pero debido al sueño de la separación, ahora la conciencia puede ser utilizada por el Espíritu Santo. A favor tuyo. Sé consciente que sueñas. Fíjate, con la conciencia comenzaste a soñar. Pero el Espíritu Santo te dice, sé consciente que estás soñando. El Espíritu Santo tomará todo lo que tú le des, incluso tu conciencia. La conciencia no la creó Dios. La conciencia es ámbito del ego. Pero eso no te limita a que se la des al Espíritu Santo para que Él utilice la conciencia de un modo constructivo. ¿Cómo? Sabiendo que soñamos. Espíritu Santo, te entrego mi conciencia. Y Él dice, sí. Sí, con tu conciencia te voy a ayudar a que te des cuenta que estás soñando. A que te des cuenta que todo te lo haces a ti mismo. A que te des cuenta que no existen las víctimas. A que te des cuenta que sólo el amor es real. O sea, vamos a ocupar lo que me des. Es lo que me encanta del Espíritu Santo. Le da la vuelta a la tortilla. No importa qué le des. Él sabe utilizarlo mejor que tú. Entonces, tú y yo fabricamos la conciencia, fabricamos al ego, fabricamos las relaciones interpersonales. Esas las inventamos nosotros. Tú le dices, Espíritu Santo, aquí te doy a mi ego. Cuídamelo bien. Te va a decir, a ver, déjame ver. No, no, no hay nada. Mejor te voy a dar el amor que te pertenece. Todo lo que le des al Espíritu Santo será utilizado a favor tuyo. No como luego en las películas, ¿no? Que detienen a los malandrines. Y no digas nada, porque todo lo que digas será utilizado en tu contra. En el caso del Espíritu Santo es, dale todo al Espíritu Santo, porque todo lo que le des será utilizado a tu favor. Y eso pone al Espíritu Santo como nuestro amigo, nuestro guía, nuestro maestro, pero también como nuestro director de conciencia. Que mi conciencia sea dirigida por él. A pesar de ser ilusión, a pesar de que es ámbito del ego, el Espíritu Santo dirige mi conciencia. Y no estamos hablando en términos de buenos o malos. No hay conciencia mala ni conciencia buena. Simplemente conciencia es una herramienta que mientras la mente sueñe, puede utilizarla para darse cuenta que está soñando. Eso es majestuoso. Es una solución elegante y sobre todo que me permite a mí confiar en que yo puedo estar descansando mientras que el Espíritu Santo utiliza mi conciencia para enseñarme. Si yo soy consciente del milagro, entonces puedo darme la oportunidad para seguir avanzando en mi camino. Soy consciente. Espíritu Santo, hazme consciente de los milagros que hay en mis hermanos. Hazme consciente del perdón. Hazme consciente de lo que debo hacer. Por eso, para finalizar, no estamos hablando del despertar de la conciencia. No estamos hablando de la glándula pineal. No, ni tampoco de un lenguaje extraterrestre. No, no, no. Estamos hablando de la conciencia simplemente como un producto del ego que al dárselo al Espíritu Santo se recanaliza y se utiliza a nuestro favor. Con eso nos despedimos. ¿Qué te parece?